Buenas noches, y ahora vamos con Manuel Somoza que nos trae la información más importante de la economía, los negocios y las finanzas. Manuel. Muy buenas noches. Muchos clientes, amigos, inversionistas, me han preguntado si las elecciones han tenido algún efecto en la economía mexicana o en los mercados. Y la verdad, no tuvieron ningún efecto. Sin embargo, sí puedo decir que se tomaron muy bien, y se tomaron muy bien porque hay muy buenas noticias para los inversionistas. La primera es que se llevaron en paz y en calma. Hubo algunos datos de violencia muy aislados, pero en lo general fue una elección muy ordenada y los que fuimos a votar lo hicimos en paz y en calma. O sea que eso fue lo más importante y por esto no se influyó negativamente en los mercados. En segundo lugar, también hay la óptica de que cuando el partido en el poder se queda básicamente con el control de la Cámara de Diputados, bueno, esto puede ayudar a que se implementen las reformas estructurales que se establecieron en la primera parte de esta administración. Como yo he comentado muchas veces, digo, puede haber alguna reforma que no nos haya gustado, sin embargo, el paquete fue muy bueno y lo que se necesita es que se implemente bien. Hubo una buena noticia el lunes que fue que, bueno, reculó el secretario de Educación Pública y dice que ahora sí va a implementar el programa de evaluación de maestros. Lástima que se haya tardado 10 días en dar la explicación, pero qué bueno que se haya rectificado porque, como aquí hemos comentado, esa es una de las reformas estructurales con mayor impacto hacia el futuro porque de él depende nuestra propia juventud. Dichas así las cosas, esto fue una buena noticia para los mercados. La economía norte mexicana sigue creciendo razonablemente, quizá abajo de su potencial, pero bueno, los datos cada vez siguen siendo mejores. Hoy salió la inflación, menos 0.50 para el mes de mayo, 2.9 en los últimos 12 meses. O sea que hay que tener calma, las cosas van mejorando y yo creo que tenemos un mejor segundo semestre que un primer trimestre. Muchísimas gracias y muy buenas noches.